y con la gente youtube canal 2015 en un nuevo vídeo de los sims móviles y en este vamos a abrir 100 cofres de reliquias deluxe como ven ahí arriba tengo 2650 que con 2500 bastaría pero bueno me pasé así que vamos vamos a ir abriendo 100 cofres de estos a ver que nos van tocando las reliquias serían corte para ponerle a nuestros sims tenemos uno nuevo rajos de bloqueado magnetica un poco de mejores en eficientes sin internet y estas cosas no dan figuras también corte las figuras que vieron que yo tenía dos antes ahora tengo tres ahora tengo cuatro y después voy a tener 100 y seguramente que haga una sala de reliquias a ver y este es el 2 ahora que me va a tocar un 10 me está jodiendo dale mierda por suerte está yendo rápido a ver carismática 1 un poco mejores en las profesiones negocios y derechos está bien después de 100 de esas cosas voy a intentar fuera de cámara fijarme cuál de todos ponerles a mi sims rasgos mejorado activados mejores en yoga en yoga como pueden ver como pueden ver ahí de fondo creo que se alcanza a ver más o menos un poco la casa la cambió una banda después de que hicimos el vídeo que si quieren les dejo en la descripción digo vayan a verlo que es como hackear los sims para tener todo ilimitado lo hackeamos y empecé a comprar una banda de cosas y la casa la mejoré a 100 después voy a hacer un vídeo el próximo vídeo que vayas a hacer de haciendo la habitación de mi hijo de mi hija genio un poco mejores en la profesión de medicina eso me va a servir para para ahora que yo estaba diciendo así después les voy a mostrar corte un antes y un después corte sin hacks con hacks una banda cambió la casa música 1 un poco mejores en piano y guitarra cheto y como acá voy a tener una banda de figuras seguramente que voy a hacer una habitación para puro de estos y vaya a hacer un vídeo también tengo planeado ya para hacer varios vídeos gracias a los hacks los hacks me ayudaron en todo primero que nada después de esto voy a hacer el vídeo magnética 3 mucho mejores en la afición de influencia en internet es de oro abajo de las cositas sale el 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 juguetito activa 2 mejores en yoga en la 2 y ahora tengo 2 juguetitos son iguales no cambian creo a ver que me tocó activa 3 lo mismo pero esta vez creo que el muñequito fue dorado toquenme algo mejor son reliquias deluxe deluxe algo bueno tienes que darme y como pueden ver ahí a la izquierda compré un nuevo una nueva historia 600 dólares costó te gasteadora 1 un poco mejores en la profesión cirugía un robot un robot la figurita de un robot eso va a estar cheto después los voy a ir acomodando por el que más me gusta y todo eso va a parecer una habitación de juguetes atrayente 1 un poco mejores en eventos románticos rasgo desbloqueado por talismada parece un anime parece un un juguete de anime a ver que tenemos seguramente que le ponga música épica de fondo este gasteadora 1 un poco mejores en otra vez y otro robot otro robot a ver activa 3 mucho mejores soy yo o tocan repetidos recuerdo que me había tocado dos veces ya creo que creo que tocan repetidos este video va a ser largo porque 100 cajas inminente 1 un poco mejores en la profesión de música de club música de... ah ya sé cuál es sí ya sé dónde está tengo que desbloquearla eso te da otro trabajo después ya te ve videos de completando todos los trabajos genio 1 un poco mejores en la profesión medicina son como que algunas se llaman distinto pero tienen el mismo cosa hacen lo mismo porque esa uno toca varias veces carismática 2 mejores en la profesión negocios y derechos ves ah no el que nos había tocado era 1 este es 2 ok y tenemos carismática 3 que nos había tocado el 2 recién creo que más nuevo nuevo rasgo desbloqueado extrovertida un poco mejores en eventos de amistad está cheto y ahí creo que toqué un evento acabezando esto que estaba comprando si pueden ver ahí se se puso de fondo y reliquia de rasgo recibida activa mucho mejores en yoga si ves tocan repetidas tocan repetidas porque ese ya me tocó habrá un máximo de reliquias eso es lo que no se usted va a ver este a ver colección de reliquias puf me falta una banda común faltan un montón vamos a abrir una banda de estas y después voy a abrir todas las que tengan los que me sobren porque ahí tengo 170 de reliquias super cofre competitiva 1 un poco mejores en eventos de rivalidad chido esto de los hacks es lo mejor les voy a dejar el video de los hacks siempre en la descripción por si quieren saber como hackearlo siempre va a estar en la descripción así que vayan y pinchen en la descripción después de terminar de ver este video que ahí va a estar es fácil creo que duraba 10 minutos duró el video que hice extrovertida 2 mejores eventos de amistad 2.000 ya abrimos 20 cofres no 30 y algo porque cada cofres 10 cofres son 250 los estuve contando pues si no 20 años me tardó uypa se me fue la red acá tenemos carismática 3 lo mismo las repetidas las voy a vender después porque si las vendo ahora no se me hago un video de una hora y eso no quiero 2.000 ya dale dale que paso ahora si se me había ido un toque por el wifi esto es el día 3 nos tocó otra vez una repetida vamos tenemos tarda un toque no se que onda creo que porque abrí muchas seguidas atrayente 1 un poco mejores en eventos románticos y otra vez la figura del anime y atrayente 1 ya lo había tenido si solo me había tocado por eso tengo dos figuras de esa cada vez que aparezcan dos figuras ahí arriba ahí abajo digo porque ya lo tengo clarísimo ahora se ve como cuáles son las que tengo repetidas y ven esta ya la tengo activa 1 un poco mejores en yoga porque ya abajo a la derecha tenía un muñequito que tenía dos abajo en azul decía que tenía dos y es la primera vez que hablo en un video tanto y tan cómodamente siempre suelo hablar no tanto o sea no suelo hablar tanto mejores en la profesión música de club rasgo ok este es nuevo porque no parece que tengo dos veces ¿qué más tenemos? 1925 me quedan ok me quedan otras 80 otra gente uno otra vez tengo tres figuras de esas ya la concha de tu madre lo feo de esto es que ahora se me van a acumular todos en el en el bolsillo del juego o sea bueno ¿por qué no pusieron un lugar para acomodar para reliquias solos? porque si no te rimarías ese ya lo tenía por eso no dije nada por eso no lo leí porque yo lo tenía porque ahí abajo dice la figura que tenía dos tenemos está tardando eminente uno otra vez voy a abrir un super cofre de rica a ver capaz que nos choque nos toque algo bueno nos choque Dios y a ver rasgo mejorado música mejores en piano y guitarra ese no lo tenía porque no me saltó doble doble o sea les quedó muy claro no lo voy a repetir más pero ese no lo tenía como que es aletor igual aunque sea reliquia deluxe se puede corte 50 50 que te toque aquí que no ahorita la red ya lo sé el link de un rasgo recibido música 1 un poco mejores en piano y guitarra a ver que más tenemos creo que ese ya lo teníamos competitiva 2 mejores en eventos de rivalidad rasgo desbloqueado por talismán este no lo teníamos y me voy a tirar acá media hora después de ser uno de los vídeos más tipo aburridos y a la vez corte que me tocará de los sims a ver que tenemos y gastadora 1 otra vez ya tengo tres de esos putos robots vete a la mierda dale mierda aquí tenemos abrí otra vez atrás otra vez este ahí está cofre común un 30% y un 70% que nos toque algo bueno extrovertida 1 un poco mejores en eventos de amistad yo lo tengo ven acá poco común 30% y inusual y acá común 15% poco común 65% y inusual 20% prefiero el deluxe es aleatorio como les dije va a ser como un abriendo cajas de los de cod en vez de pero en vez de eso es abriendo cajas de los sims competitiva 3 chido no sé si eso sale repetido corte de niveles nivel 1 nivel 2 nivel 3 no sé si los juguetes esos salen repetidos mierda y ya abrimos mil eran 40 cofres ya abrimos 40 cofres atrayente 1 un poco mejores en eventos románticos y ok no lo pongo en velocidad doble capaz que no sé capaz que en una parte la pongan en doble velocidad que se yo para que para que no sea tan largo competitiva 1 un poco mejores en palabra y atrayente 2 al final algo que no sea repetido hice un mini corte porque me estaba tocando todo repetido a ver si ahora me tocan más repetido o no creo que me quedan solamente 7 porque vi la colección de reliquias y otra vez vi la colección de reliquias y me faltan muy pocas de las que son difíciles de conseguir tipo las de looks me faltan creo que 5 o 6 nomás conseguí casi todas así que no creo que abra todos los cofres sería el pedo solamente voy a abrir todos hasta que tenga toda la colección de inusual ahí está son reliquias inusuales y después voy a abrir super cofres porque me faltan una banda de poco común y de común cofres de reliquias deluxe vamos que me quedan una banda de cofres tuyos ya voy abriendo 50 creo esta es la misma a ver me tocan todas repetidas no para de tocarme repetidas y acá tenemos que no se te ha repetido por favor otro más a ver sobre el cofre de reliquias fue y que tenemos genio 2 ya nos había tocado ven colección de reliquias estas son las comunes que me faltan una banda después están las poco comunes que me faltan un par y acá están las inusuales me faltan 1,2,3,4,5 6,7,8,9 y 10 solo 10 me faltan 10 concha la madre si consigo esa 10 en este video soy feliz soy feliz tan bien que la vida mierda dame lo que quiero por favor dame algo bueno vamos talentoso 1 un poco mejor es en todas las aficiones eso es nuevo ah y eso está bueno en todas las aficiones que me toque por favor hasta el inventico eso se lo pongo sí o sí eso está buenísima porque es en todas las aficiones corte talentoso en todo talentoso 2 es inusual dame el 3 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 me cago no me lo dio ya abrimos 60 cofres creo casi llego a las 100 no más de 60 cofres talentoso vamos lo tengo en dorado y todo ya fue a eso se lo pongo sí o sí el 5 es lo mejor que hay vale 5 ya me tocó de estos bueno que hablo y ahora me faltan solamente 9 o 8 no me acuerdo a ver si me toca algo nuevo si no dejo el video acá a ver extrovertida 3 última y después abro 2 de super cofres y saco y el corte termina acá porque no me está tocando nada última, 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 última a ver que me toca vale vale está tardando nah activa 2 última quiero que me toque algo y nah lo mismo bueno voy a abrir última de este y ya está a ver que nos toca capaz que me toque algo poco común o común las inusuales les voy a poner todas las inusuales esta es para tener los juguetitos nomás la de poco común así después armo toda una pieza de reliquias y música 2 otra esta porquería la concha 1100 no abrí 100 cofres pero la mayoría y huevo un mangante 1 unos cuantos simulones a los demás en vez de en cuando ¿qué? eso me pasó por leer y pensar al mismo tiempo no entiendo a ver si me toca de nuevo no me tocó otra vez otra vez magnética 2 ahora me están tocando más o menos bueno a ver poco común música 3 bueno abrí como 80 cofres y esto ya es suficiente así que voy a dejar por acá el video de abriendo 100 fucking cofres de reliquias deluxe aunque fueran 80 pero bueno espero que os haya gustado el video denle like compártanlo con sus amigos suscríbanse para más y nos vemos en el próximo video de los sims mod chau 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 ¡Suscríbete!